Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Next Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 36 de tu libro tenemos un nuevo proyecto que se llama Textos que no son cuentos. En este proyecto conocerás más acerca de los textos expositivos y explorarás varios de ellos y te convertirás en un escritor al redactar de manera colectiva un artículo sobre algún tema de interés para compartirlo con otros estudiantes. Iniciamos entonces con la preparación. Identificamos. En colectivo y siendo solidario, lean y opinen sobre el siguiente texto. Vamos a empezar con la lectura. Tiene por título Mariposas en el estómago. Es común que relacionemos el estar enamorados con la sensación de mariposas en el estómago. En ocasiones basta con ver pasar a la persona que nos atrae para que inmediatamente se detone dicho efecto. ¿Sabes lo que pasa? Todos los seres humanos poseemos neuronas que son parte de nuestro sistema nervioso y que hacen que nuestro cuerpo reaccione ante ciertos eventos que suceden en el exterior. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, generamos adrenalina que prepara el cuerpo para correr y huir. Esto es un aviso para irrigar más sangre en nuestros brazos y piernas y menos al intestino y al estómago, lo cual ocasiona una sensación que coloquialmente denominamos como mariposas en el estómago. Es por eso que cuando tenemos miedo o nos sentimos enamorados, experimentamos la misma sensación en el estómago. Ahora ya sabes que no son mariposas, sino neuronas que actúan en tu interior. Pasemos al punto número 2. Reunidos en comunidades, reflexionen y opinen sobre la lectura y orientándose con los siguientes cuestionamientos. Entonces vamos a comenzar a responder las preguntas. Inciso A. Antes de leer el texto, ¿qué creían que sucedía en su interior cuando sentían mariposas en el estómago? Bueno, yo creía, esta es mi respuesta, que mi estómago se volvía loco, contrayéndose y expandiéndose una y otra vez. Es decir, mi estómago hacía lo que quería. Esto era lo que yo creía que pasaba antes de leer el texto. Escribe tú lo que tú consideres que pasaba en tu estómago ante esas emociones. Inciso B. ¿Para qué les ha servido el texto? A mí me ha servido para saber qué es lo que sucede en mi cuerpo internamente cuando tengo ese tipo de sentimientos, de enamoramientos o cuando se va a conocer algo o que se anhela mucho algo, se siente este tipo de maripositas. Los textos tienen diferentes funciones. Algunos sirven para entretener, otros para alimentar la imaginación o expandir el vocabulario. Algunos narran historias, otros ayudan a vender productos o dan algún aviso. Y algunos más permiten obtener información, verás y ampliar los conocimientos. Así es que hay diferentes funciones que tienen los textos. Recuperamos de manera individual, pero sin olvidar a los otros compañeros van a responder la siguiente pregunta. ¿Dónde podrías encontrar textos similares al de la mariposa es el estómago? Mi respuesta es que se pueden encontrar textos en la biblioteca, en el internet y si queremos ser más específicos, podemos encontrar esto de las ciencias naturales en libros de biología o como su nombre dice, en textos de la naturaleza, de cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, esta sería mi respuesta. Tal vez te ha sucedido que un familiar sale de casa y deja escrito un recado muy importante o que a qué hora, a la hora de comprar algún producto. Es decir, el famoso recadito que dejan los parientes. Casi sin darte cuenta, lees la información de la etiqueta. También puedes pasar, te puede pasar que acudas a un centro de salud y leas tal vez un letrero en la pared sobre el uso correcto del cubrebocas. Si te das cuenta, nos están mencionando diferentes tipos de textos. ¿En qué otro momento has leído textos que te proporcionen información valiosa? Bueno, mi respuesta es en las paradas de camiones, en los aeropuertos, en el cine, en las tiendas comerciales, etc. Y esta sería mi respuesta. Recuerda visitar... Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 2. En tu cuaderno, escribe una lista de aquellos textos que te han ayudado a encontrar información cuando has tenido dudas o has querido saber más sobre un tema. Así es que mi respuesta es que he encontrado información en manuales de usuarios, en el diccionario o enciclopedias, también en libros de determinadas materias como matemáticas, biología e historia o la misma Biblia, he encontrado información. También en folletos, en trípticos, recetarios de cocina. Y esta sería mi respuesta. También toma nota de algunos textos breves que te brinden información en la vida cotidiana. Haciendo memoria, tengo la carta, notas, avisos, informes y recetas. Y esta sería mi respuesta. Antes, pues, ante lo que te están diciendo, que tomes nota. Pasemos al punto número 3. En comunidad y siendo solidarios, hablen sobre sus experiencias acerca del uso de dichos textos. Y esta sería mi experiencia. Los textos te ayudan a sacar información. También me han ayudado para obtener definiciones, a conocer de algún tema, ejemplo, como nacen las plantas, o más bien como se reproducen las plantas. E inclusive me han ayudado a cocinar. Me han servido mucho esto de los recetarios. Y esas serían algunas de las experiencias. Escríbelas que tú consideres y da tu respuesta. En cuanto a este tipo de textos breves, han servido mucho a la familia porque los usamos para dejar avisos de ciertas cosas que haremos o dónde nos podemos encontrar. Compara tus respuestas. Y ahí en el grupo vean qué tan diferentes o qué tan iguales son. Planificamos sería el siguiente tema. Un artículo es un texto que tiene como propósito comunicar y dar a conocer un tema en particular. Este tipo de textos se caracterizan por partir de una pregunta, ser claros, precisos, veraz y tener una estructura definida por inicio, desarrollo y cierre. Esta sería su estructura. Los artículos suelen encontrarse en revistas, periódicos, páginas de noticias, enciclopedias, entre otros materiales. Entonces, si te preguntan dónde puedes encontrar los artículos, los puedes encontrar en todos estos que se acaban de mencionar. Revistas, periódicos, páginas de noticias, enciclopedias y demás. De manera individual y con la ayuda de un adulto, busca en diversos medios de un artículo como los que se mencionaron y lo más probable es que te lo vayan a pedir en clases. Así es que yo me di a la tarea y encontré este artículo en un periódico. Se titula Medias Rojas extiende contrato a Chris Sales. Identifica cuál es el tema. El tema es que el equipo de béisbol Medias Rojas le acaba de extender su contrato por más tiempo al jugador Chris Sales y de eso se trata este artículo. Ese es el tema. Así es que de la misma manera búscate un artículo, que te lo dejan de tarea, busca un artículo ya sea en una revista, periódico, noticias, y luego identificas cuál es el tema y lo escribes en tu cuaderno. ¿A qué público está dirigido? Mi artículo está dirigido a aquellos, aquellas personas que les gusta esto del béisbol, de ver el partido del béisbol y muy específicamente está dirigido a los que aman el equipo de las Medias Rojas de béisbol. Del mismo modo, fíjate en el artículo que tú tengas si está dirigido a las amas de casa o a los hombres o a los niños y escribe tu respuesta. Comparte tu respuesta con los demás. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus amigos, cuates, vecinos, el chico, y también le puedes compartir la información a otros niños que no sean de tu mismo grado para que puedan responder fácilmente sus actividades. Te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.